La canción del lobo. Saga Green Creek 1. Capítulo 22. Antes de que te vayas. Agridulce. Gordo fue el primero en encontrarme. Estaba cerca de nuestro claro, tumbado sobre la espalda observando las estrellas a través del dosel de los árboles. Desde donde me encontraba, podía ver dónde había ardido la pira de Tomás. La tierra estaba chamuscada. No podía acercarme más. Ni siquiera tuve que mirar para saber quién era. Me pregunté cuándo había empezado a reconocer a la manada a través de las ataduras. La mayoría se encontraba cerca, pero se mantenían alejados. Los sentía todos, menos a Joe. Él no estaba en el bosque. Cuando estuvimos fuera, dije pesadamente mientras observaba la osa mayor. Cuando arreglaste las guardas. Ya lo sabías, ¿verdad? Sí, dijo tras dudarlo. Y te pidió que no me dijeras nada. Así es, pero estuve de acuerdo. Por supuesto que sí. Me reí. Gordo suspiró. Vi cómo se movía por el rabillo del ojo. No se equivoca, Ox. Dices eso porque lo crees de verdad o porque piensas que me podría pasar algo. Gordo permaneció en silencio y lo vi con claridad. Puedo cuidar de mí mismo. Lo sé. Eso es una mierda, gordo. Lo es. Se sentó a mi lado con las rodillas contra el pecho. Y vas a seguir el juego. Alguien debe asegurarse de que no se mata a sí mismo. Y ese alguien eres tú, porque eres de la manada. Eso parece. ¿Por decisión propia? Eso creo. Seguro que hay otros lobos buscándolo. Tomás ayudó a muchos, así que no dejarán que se vaya de rositas. No. Gordo coincidió conmigo. Pero no lo buscarán por la misma razón. ¿Cómo? Sus tatuajes brillaron, pero aparte de la vista. ¿Quieres decir que lo vais a matar? Suspiro. ¿Te parece bien? Nada de todo esto está bien, Ox. Pero Joe tiene razón. No podemos dejar que se lo haga nadie más. Richard quería a Thomas, pero ¿cuánto tardará en dar con otra manada y convertirse en su alfa? ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que reúna a más seguidores? Estamos perdiéndole el rastro. Tenemos que acabar con esto mientras podamos, por todos. Se trata de venganza simple y pura, pero parte de una buena base. ¿Lo crees de verdad? Quizá. Es lo que cree Joe y a mí me basta con eso. Nos quedamos en silencio un buen rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Lo traeré de regreso a casa, Ox. Me dolía todo. ¿Puedes confiar en que lo haré? No quería, pero si existía alguien en quien podía confiar, ese era gordo. Así que se lo dije. Bien. Concluyó mientras estiraba la pierna para darme un golpecito en la cadera con la bota. Debes hablar con él, dije. Antes de iros. ¿Con Joe? Preguntó confundido. Con Mark. Ox. ¿Qué pasa si no vuelves? ¿Realmente quieres que piense que no te importa? Porque estarías siendo muy egoísta, amigo. Me conoces, pero a veces creo que te olvidas de que te conozco igual de bien. Incluso un poco más. Bueno, mierda. Sí. ¿Cuándo te has vuelto tan listo? No lo he aprendido de ti, eso seguro. Entonces deberías hacer lo mismo. ¿A qué te refieres? Fruncí el ceño. A hablar con Joe antes de que nos vayamos. No puedes dejar las cosas así, Ox. Podría. Con mucha facilidad. No lo harás. ¿Cómo lo sabes? Porque le quieres. Gordo se encogió de hombros. Me ha ocultado todo esto. Sabía cómo reaccionarías. Eso no lo justifica. No he dicho que lo hiciera. Debiste haberme lo dicho. Le miré fijamente. Suspiró. Probablemente, pero ya es un poco tarde para eso. Había olvidado lo diferente que es estar en una manada. Existe el libre albedrío, pero está mezclado con el de los demás lobos. Él es el alfa. Tengo que escucharle. ¿Confías en él? ¿Lo haces tú? No. Sacudí la cabeza. No creo que sepa cuidarse solo. Entonces tiene suerte de que me llevé con él. Me dio una palmada en la mano. Y sí, confío en él. Es joven, pero yo también lo era cuando todo esto empezó. Al menos tenemos eso en común. ¿Es suficiente? Ya lo veremos. Nos quedamos en silencio otra vez. Así que básicamente eres el brujo de un alfa de 17 años. Bromé por el simple hecho de que podía hacerlo. Enhorabuena. Vete a la mierda. Cretino. Perra. Se rió. Quizá yo también me reí un poco. Solo un poco. Se marchó. Esperé a que los lobos viniesen. Sabía que lo harían. Carter y Kelly fueron los primeros en aparecer, con las orejas aplanadas y la cola entre las piernas. Se tumbaron lo suficientemente lejos para que solo pudiera distinguirlos en la oscuridad. Pero lo suficientemente cerca para que pudiera oír sus gemidos de súplica. Los pequeños resoplidos de aire. Como no los regañé ni los eché se acercaron un poco más. Y esperaron. Un poco más cerca y a esperar otra vez. A los pocos minutos ya los tenía encima. Uno a cada lado. Con las cabezas reposando en mi pecho. Observándome con esos ojos enormes. Se les movían las orejas mientras escuchaban los sonidos del bosque. Pero no apartaron la mirada. Estoy enfadado con vosotros. Kelly gimió y me rozó la barbilla con la nariz. Sois unos cretinos. Carter resopló y me apoyó una pata en la mano. Los escuché susurrar dentro de mi cabeza. Decían cosas como hermano, amor y por favor no estés enfadado con nosotros. Por favor no nos odies. Por favor no nos abandones. Y no tuve agallas para corregirlos. No era yo quien los abandonaba. Eran ellos quienes me abandonaban a mí. Carter estaba durmiendo. A Kelly le colgaba la lengua mientras le cascaba las orejas. Unas horas más tarde vinieron Mark y Elizabeth. Ella en forma de lobo y Mark como humano. Caminaba a su lado. Desnudo. Con los hombros ligeramente encorvados. Sentía a Elizabeth. Pero no del mismo modo que a Carter y a Kelly. Eran olas de dolor y pena. No pude captar nada de verde. Sino que estaba en lo profundo de su fase azul. Y no estaba seguro de que fuera a salir. Se me echó en los pies y cerro los ojos. No tardó demasiado en quedarse dormida. Mark se sentó a mi lado. Creo que permanecerá en esa forma durante un tiempo. ¿Como loba? Sí. ¿Por qué? Así es más fácil procesar las cosas. Lo recordamos casi todo pero es diferente. Es más básico. Las complejidades son difíciles de entender y lidiamos con las cosas a grandes rasgos. Podemos ver las formas pero nada más específico es su manera de soportarlo. En grosso modo la tristeza de un lobo no es igual a la de un humano. Entendía lo que decía y sentí que quizá eso era hacer trampa. No soy un lobo. Concluí. No. Y tengo el corazón roto. Sí. Y no puedo transformarme. No es para nada más fácil de lidiar, Ox. Solo lo vuelve más fácil de comprender. Hay muchas cosas que no entiendo. Admití. Ni yo tampoco. Te necesitaremos, ¿sabes? Eres muy importante para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué eres importante? ¿Por qué te necesitaremos? Sí. Estamos heridos, Ox. Igual que tú. Quizá no entendemos tu dolor pero también lo sentimos. Todos sufrimos aunque de manera diferente y cuando un miembro de la manada muere, especialmente cuando se trata del alfa, aparece este gran agujero que se abre como un abismo y nos desesperamos por llenarlo, por hacerlo desaparecer o al menos por olvidarnos de él. Solo por un momento, ya sea escondiéndonos en el bosque durante la noche o buscando a la persona que lo provocó. Completé. Le dije que no lo hiciera, ¿sabes? Sonrió levemente. A Joe le dije que estaba cometiendo un error. ¿Te escuchó? Me gustaría creer que sí. Entonces no te escuchó lo suficiente. Puede resultar difícil escuchar lo que no quieres cuando estás desesperado y solo sientes furia. Pero es más fácil cuando estamos todos juntos. ¿Acaso no es eso lo que significa ser una manada? Y por eso te necesitaremos, asintió. Y espero que tú también nos necesites porque estaremos aquí para ti, Ox. Te lo prometo. Nunca te dejaríamos atrás. Quise creerle. Los dejé en el bosque. Mark se transformó y se tumbó al lado de Elizabeth. Carter y Kelly gimieron cuando me moví, pero encontraron consuelo en el resto de su manada. Sabían a dónde iba y pensaron que debían darnos la privacidad que necesitábamos, pero no sabían lo que iba a pedirle, porque había tomado una decisión. Lo haré bien, por ti, susurró mi madre. Protegiste a los tuyos. Estoy orgulloso de ti, oía Tomás. Pensé que quizá andaban conmigo a través del bosque, pero no estaba seguro. No sabía si podían notar la diferencia entre los recuerdos y los fantasmas. Los hilos que nos unían habían desaparecido, pero noté cómo mi madre me frotaba la oreja y Tomás me presionaba el hombro. No estaba soñando porque sentía dolor. Joe aún estaba en la oficina, en la silla de su padre, con la mirada perdida. Resultaba difícil creer que solo había pasado una semana desde nuestra primera cita. Aún recordaba lo nervioso que me había puesto. Me dolía pensar en cómo se había sentado en la mesa de la cocina, con su pajarita, mientras hablaba con mi madre como si no existiera nada más en el mundo. Como si mereciera la pena estar orgulloso de mí. No me miró, pero sintió mi presencia. Intenté encontrar las palabras correctas para expresarle cómo me sentía. Quiero que me muerdas, dije. No. La habitación quedó sumida en silencio en lo que pareció una eternidad. Es mi elección, Joe. Lo sé. Me miró. Los ojos se le iban aclarando poco a poco. Soy yo quien decide. Lo sé. Quiero que me muerdas. ¿Lo dices en serio? Sí. Antes no lo querías. Ni ayer, ni la semana pasada. Han cambiado muchas cosas desde ayer o la semana pasada. Y aún más desde que Tomás me lo ofreció hace años. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Parpadeé. ¿Cuándo te lo ofreció? Dijo que me mordería cuando cumpliese dieciocho. ¿En serio? ¿Eso hizo? Parece sorprendido. Lo estoy, quiero decir. Se frotó el rostro con la mano. Supuse que en algún momento te lo habría ofrecido, pero no estaba seguro de cuándo. No te lo contó. ¿Por qué tendría que hacerlo? No tenía nada que ver conmigo. ¿Estás seguro? No veo cómo... Se trataba de ti, Joe. Todo esto se trata de ti. Esto es lo que soy. Esto es todo lo que soy ahora. Porque ya no era el hijo de nadie más. No sabía si con 23 años podría considerarme huérfano. Si era posible, entonces lo era. ¿Pero no quisiste que lo hiciera? No. ¿Por qué? Por un momento no supe que responderle. Pero entonces recordé algo que me había dicho Thomas. No tenía que ser diferente para formar parte de la manada, para quedarme con vosotros. Thomas dijo que debía ser yo mismo y creo que necesitaba sentirlo antes de convertirme en algo diferente. ¿Y lo has sentido? Preguntó. Esa no es la cuestión. Me encogí de hombros. No voy a morderte, Ox. ¿Y ya está? ¿Tú decides si yo debo acatar órdenes? Soy el al... Eso no funciona conmigo. Repliqué. Deberías saberlo mejor que nadie. Me importa una mierda de qué color sean tus ojos, así que no intentes esas mierdas conmigo. Me iré. Otro motivo para que me muerdas. Así puedo hacer algo mientras estás fuera, haciendo lo que cojones sea que vas a estar haciendo. Ox, nos vamos mañana. ¿Acaso intentaba herirme más de lo que ya lo había hecho? Lo sé. No puedo irme y dejar a un lobo recién mordido y menos a uno de los míos, dijo negando con la cabeza. Si alguna vez te transformas, necesitarás tener a tu alfa cerca para poder ayudarte a enfrentarte a la primera luna llena. Si me voy, no podré acompañarte. Ya viste lo difícil que fue para mí cuando me transformé por primera vez y mi padre estaba ahí. Otra razón para acompañarte. Se le ensancharon las fosas nasales y temblaron los labios, aunque solo fuese por un segundo. Sabes que no puedo. ¡Que te jodan! Gruñí. Estás haciendo todo lo posible para que todo vaya exactamente de la manera que quieres. ¿Y desde cuándo hay secreto entre los dos? ¿Me ocultas algo más? ¿Qué más has decidido en mi lugar? Por favor, Joe, dímelo. Dime cómo deberían ser las cosas de ahora en adelante. Dime qué debo hacer. No espero que lo comprendas. ¿Por qué no lo comprendo? Esto es una mierda, Joe. Esto es una verdadera mierda. Mi madre no está, tu padre tampoco. ¿Y ahora tú también me dejas? ¿Qué coño te crees que haces? No todo gira a tu alrededor. Tenía los ojos vidriosos y las mejillas rojas. ¡Asesinó a mi madre! Rugí. ¡Claro que esto va conmigo! Estaba llorando. Joe también lloraba. Y odiaba que lo hiciera. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo aborrecía verlo con lágrimas en los ojos! Ver al muchacho de 17 años que era, al chico que se suponía que debía estar feliz y tener citas, al que merecía todo lo bueno después del infierno que había vivido, al muchacho que no debía estar preocupándose por ser el alfa cargando con el peso de una manada sobre los hombros. Solo era un chico, por el amor de Dios. Y en vez de ayudarle, solo le hacía más daño porque estaba herido y un poco muerto por dentro. No puedes irte, dije con la voz rota. No puedes dejarme, Joe. ¿Crees que es lo que quiero? Guitó. ¿Crees que quiero esto? Ox, no quiero estar lejos de ti. No quiero que me aparten de ti. No quiero estar en un sitio en el que no estés. Lo eres todo para mí. Cuando te vi, cuando estabas con mi padre y ese hombre, te juro que en la vida había sentido tanto miedo. ¿Lo entiendes? Se me llevó y me torturó durante semanas. Sin embargo, el peor momento de mi vida fue cuando pensé que podría hacerte daño. Así que quédate aquí, maldita sea. Haz lo que te digo, joder, porque no puedo perderte, Ox. No puedo hacerlo. No puedo perderte a ti también. Acabó de hablar con las lágrimas en los ojos. Joe, el hombre lobo alfa, estaba llorando ante la idea de que me pasara algo. Podía soportar ciertas cosas. No me consideraba débil. La mayor parte del tiempo era fuerte. La manada me había ayudado a ser así. Pero ver a Joe de esta manera. Yo solo no pude soportarlo más. Antes de pensármelo dos veces, ya me encontraba en el otro lado del escritorio. Lo sostuve lo mejor que pude y nuestros cuerpos encajaron a la perfección. Era como si volviera ser un pequeño torbellino otra vez y yo, Ox, un tonto que no sabía lo que significaba pertenecerle a alguien. Sentí todo el poder que tenía dentro. Sentí cómo tiraba de mí. Pero solo se trataba de Joe. Y yo solo era Ox. Y quizá mi padre se equivocaba al afirmar que los hombres no lloraban. No se equivocó al decir que la gente haría que mi vida fuera una mierda, pero estaba seguro de que era un hombre. Y aún así, lloré junto a Joe. Lloré porque todo se caía en pedazos y no sabía cómo detenerlo. Nos tumbamos en su cama, uno junto al otro, tan cerca que las rodillas nos chocaban. La habitación estaba a oscuras, pero le brillaban los ojos y el aliento se sentía cálido sobre mi cara. No sabía qué hora era, pero sabía que debía ser tarde y que, si me quedaba dormido, Joe ya no estaría cuando me despertara. Tenía que luchar contra el sueño, todo lo que fuera posible porque no podía soportar la idea de despertarme solo. Me observó y sentía el pulso de algo entre los dos, un vínculo incipiente, pero estaba allí. No era la atadura de un alfa con su manada, era la que había entre dos compañeros. Quería aferrarme a ese hilo todo el tiempo que pudiese porque, saber que no estaría cuando despertara, me aterraba. Estiró una mano y me acarició las cejas con los dedos, las mejillas, la nariz, los labios. Le besé los dedos con ternura, suspiró y cerró los ojos. Esto es una mierda. Sí, dije porque tenía razón. No tenía que ser así. Abrió los ojos. Lo sé. Tienes que ayudarla, Ox. Lo haré. Sabía a qué se refería. Tienes que hacerlo. Empezó a respirar con dificultad. Es mi madre. Lo sé. Me apretó la mano y la sostuvo entre nuestros cuerpos. Tenía trazos de rojo en los ojos. Pequeños matices que antes no estaban ahí. Lo que te dije antes iba en serio. ¿A qué te refieres? Pregunté mientras intentaba memorizar cada detalle lo mejor posible para esos momentos que sabría que vendrían. Cuando no pudiese dormir y él no estuviese a mi lado. Cuando te dije que te quería. Lo sé. El corazón me dio un vuelco. Solo necesitaba que lo supieras. Antes... Está bien, Joe. Yo también te quiero. Sabes que es así. Es así desde hace mucho tiempo. Sí, Ox. Lo sé. Dejó escapar un suspiro tembloroso. No es justo. Deberíamos haber tenido más tiempo. Está bien, dije. Aunque sabía que no estaba bien. Una parte de mí quería echar en cara lo que había decidido él, pero no tenía fuerzas para seguir peleando. No en ese momento. No así. Ahora estamos juntos. No me olvides, por favor. Dijo con fiereza. Me apretaba tanto la mano que me dolían los huesos. Da igual lo que pase. No me olvides. Sí, Joe. Lo sé. No podría hacerlo aunque lo intentara y tampoco quiero hacerlo. Verás. Haz lo que tengas que hacer y vuelve a mí. Entonces todo será perfecto. Se acabará antes de que te des cuentas. En pocas semanas, quizá días. Te lo prometo. ¿De acuerdo? Y después seremos compañeros, ¿vale? Claro, Joe. ¿Para toda la vida? Sí. Pero incluso eso parecía muy lejano. Ox. Sí. Me buscó con la mirada. ¿Puedo besarte? Lo dijo con tanta timidez y duda que me dolió. ¿Quieres besarme? Pregunté en voz baja. Asintió con un pequeño movimiento de cabeza. Supongo que está bien. ¿No soy el primero? No. ¿Y tú tampoco eres mi primero? No. Dije con la mandíbula tensa. Pero tú eres el único que importa. Así que es como si fuera la primera vez. Para ambos. Entonces le besé. No pude contenerme después de lo que había dicho. Soltó un gruñido de sorpresa cuando nuestros labios encontraron. Una pequeña exhalación de aire que fue casi como un suspiro. Fue casto. Tenía los labios parcialmente abiertos, igual que los ojos. Me miraban y pensé que eran infinitos. Frotó su nariz contra la mía y me sujetó la mano con más fuerza. Estiré la mano que me quedaba libre y le acaricié la mejilla. Tenía los dedos sobre su oreja, sosteniéndole para que no se rompieran pedazos. Algo me resplandeció en el interior con un estallido cálido. Fue agridulce, fuerte y embragador. Fui el primero en apartarme. Se estremeció y presionó su frente contra la mía. Volveré por ti. Sabía que, como mínimo, lo intentaría. Luché contra todo tanto tiempo como pude, pero no pude escapar. Thomas, mi madre, el cambio de alfa, los funerales, el fuego y la decisión de Joe. Todo. Intenté quedarme despierto. Sabía que se iría en el momento en el que cerrara los ojos. Duerme, Ox, susurró. Pero te irás, susurré de vuelta. Cuanto antes me vaya, antes podré volver, dijo con una sonrisa triste. Se me cerraron los ojos, pero me obligué a volver a abrirlos. Te echaré de menos. Cada día. Apartó la mirada enseguida, pero fui capaz de ver cómo le brillaban los ojos. Luché contra el sueño con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo también ofreció resistencia. Al final, cerré los ojos y ya no fui capaz de abrirlos. Sentí cómo me acariciaba el pelo y me daba un beso en la frente. Y caí en la oscuridad. Pero antes oí cómo me decía una última cosa. Volveré a tu lado. Después, ya no estaba. Esa noche soñé con Joe. Caminábamos por un bosque con la luna llena brillando sobre nosotros. Íbamos cogidos de la mano y tenía los ojos rojos. El sonido de las zarpas sobre la tierra llegó desde las sombras más allá de los árboles. Los lobos nos rodearon en un círculo, pero no teníamos miedo, porque eran los nuestros. —Todo irá bien —dijo Joe. Y sonreí. Me desperté lentamente. No sabía dónde estaba. En ese estado de somnolencia nada dolía ni estaba mal. Tanto mi madre como Thomas estaban vivos. Notaba un ligero peso encima, como si estuviera rodeado. En mi confusión pensé que me había quedado dormido en casa de los Bennet, rodeado por la manada. Recordaba el brillo de la luna, así que pensé que nos habíamos pasado la noche corriendo por el bosque. Tenía que llamar a Gordo, lo sabía. Lo pasaba muy mal las noches de luna. No le gustaba tener que esperar a que fuera al taller al día siguiente. Tenía que saberlo cuanto antes. No recordaba si mi madre había salido con nosotros, así que también debía llamarla. Joe y yo desayunaríamos, rozándonos con los pies por debajo de la mesa y, con suerte, reuniría suficiente coraje para cogerle de la mano. Carter y Kelly se burlarían de nosotros al oír lo rápido que nos latía el corazón, pero no nos importaría. Elizabeth los regañaría y Mark sonreiría de manera misteriosa. Thomas solo nos observaría, conforme, desde la cabeza de la mesa. Entonces lo miraría y los ojos le brillarían de color rojo mientras me gruñía y yo sabía lo que se siente al tener un padre. La bruma del sueño empezó a aclararse y me golpeó el dolor. Al principio era como una astilla, irritante, justo por debajo de la piel. Me la quité porque me molestaba. Solo empeoró las cosas. Respiré hondo, jadeando. Estaba despierto. Se habían ido. Carter, Kelly y Gordo. Y Joe. Abrí los ojos. Tenía dos lobos al lado. Elizabeth y Mark. Respiraban pesadamente, perdidos en el sueño. Los envidiaba porque solo me inundaba el dolor, cristalino y afilado. Tiré de las ataduras intentando encontrar a los demás, sentirlos a través de los hilos que nos unían, pero no había nada. Volví a tirar. Nada. Era como si ya no estuviéramos conectados. La pérdida era tan grande que, por un momento, no pude respirar. Intenté cerrar las manos en puños, pero la izquierda no se cerró, sino que rodeó algo. Miré. Tenía la estatua del lobo de piedra en la mano. Me quedé mirándola durante un buen rato. Sabía lo que significaba y quién la había dejado ahí. Al final la sentí. De acuerdo, Joe. Está bien. Y empecé a esperarle.